¡Ay, Dios! Pero es Shakira todo lo que yo veo aquí en la cena. ¡Mi amor! Te estaba esperando, mi vida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, bien. Yo creo que tú y yo tenemos que hablar algo como muy serio. ¿Cómo? Y no quiero dar mucha vuelta. Terminamos. Terminamos, 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 porque ya yo no aguanto más esta situación. Pero, mi amor, ¿cómo tú llegas así a la casa y decime que terminamos? Por favor, mi amor, tú sabes que yo te amo. Y yo te amo a ti también, pero, Jennifer, son ocho meses que tú y yo tenemos. Ay, mi amor, sí, yo sé que son ocho meses. Espérate, espérate, pero no ocho meses. No hemos hecho nada y tú y yo somos dos integrantes, Jennifer. Mi amor. Pero no, ocho meses, ocho meses en sequía. Son ocho meses, yo sé, pero tú sabes con los valores con que yo crecí. Sí, tú sabes la crianza que me dio mamá. Ah, bueno, pues quédense con su crianza porque yo me voy de aquí. No, mi amor, no te vaya, por favor. Pues, 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 de hoy no pasamos. De hoy no pasamos con esto, Jennifer, porque yo tengo necesidad. Está bien, está bien, está bien, está bien, sí. Está bien, ok, está bien. Pero que mamá no se entere porque si mamá se entera, se muere. Se muere. Vamos a darle rapidito. Pues vamos. Rapidito. No, siempre es así. ¡Ah! 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 ¡Ay, mamacita, yo lo vi! ¡Ay! Y no, y ahora que yo te vi, que yo te vi, lo vi. ¡Ay, ay, ay! ¡A lo que salga! ¡Mmm! ¡Jennifer! ¡Je, je, je! ¡Hermanita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ma, ma, ma, manita! ¡Te vi! ¡Lo vi todo! No, no, mamá. ¡Lo vi, lo vi! ¡Mira, mírame esos sojazos abiertos! Yo no lo estoy viendo. ¡Lo vi, lo vi! No, pero no lo que tú estás pensando. ¡Ah, no! ¿Y qué es lo que yo estoy pensando? Porque yo no estoy pensando nada. No me diste tiempo a pensar. Yo lo vi. Y se lo voy a decir a mamá. ¡Ay, no, manita! ¡Se lo voy a decir a mamá! ¡Ay, no, manita! ¡No hagas eso! ¡Ajá! ¡No hagas lo que tú me pidas! ¡Ajá! ¡Bueno! ¡Déjenme hacerme esta paseña, Dios mío! ¡Déjame decirte que yo lo vi todo! ¡Y se lo voy a decir a mamá! ¡No! ¡Y si no! ¡No, porque tú sabes que si mamá se entera de eso, mamá se muere! Entonces, si tú no quieres que yo se lo diga, soborname. ¿Qué tú quieres? ¿Pero qué tú quieres? Yo te limpio el cuarto toda la semana, te flancho el pelo, te lavo, te cocino lo que tú me pidas, mamita. ¿Tú quieres que yo te diga cómo tú quieres darme algo? Sí. Yo lo que quiero es carne. ¡Pero no! ¿Tú quieres qué? ¡Carne! ¡Carne, carne, carne! ¿Pero de vaca o de cerdo? ¡No! ¡Otro tipo de carne, manita! No, manita tampoco. Así, no exagera. ¡Ah, se lo digo a mamá! ¡No, vamos a la digo! Bueno, sí, está bien, manita, dale. ¿Tú sabes que si mamá se entera, mamá se muere? Entonces, todo por mamá. Me voy por eso, sí. Pero rapidito. Por tu mamá. Pero rapidito. Por tu mamá. Ay, todo sea por mamá, porque si no, mamá se muere. Ay, Dios, no es la cosa que uno tiene que aguantar en esta casa. Las cosas que uno tiene que ver y escuchar en esta casa. Sí, mira las cosas que tú tienes que ver. Las cosas que yo tengo que ver tan pequeñas y tan rastreras. ¿Ah? ¿Quién? Igual que la mayor, más rastrera y me muero. Porque si mamá se entera de esto, mamá se muere, mi amor. ¿Ves que yo voy a esperar que salgan de la habitación? Y mírala a ella, muy digna. Ahora sí son hermanitas. Más hermanas son. Hermana. ¡Manita! ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? ¿Y tú crees que yo vivo en otra casa, en el piso de arriba? Pues yo vi y escuché todo. Ay, ay, no, manita. Mira, mira, no es lo que tú estás pensando, manita. De verdad, no, espérate. No, 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 de verdad, de verdad, de verdad, manita. Mira, ¿qué tú quieres que yo haga? No se lo diga, mamá. Porque es que tú sabes que si mamá se entera de eso, mamá se muere. No se lo digas. ¿Qué tú quieres, mamá? ¿Qué tú quieres, qué tú quieres que yo te dé? ¿Para que tú no se lo digas? Bueno, pues me pueden abornar. ¿Qué tú quieres que te dé? ¿Para qué tú quieres que te hagamos? ¿Linero tengo? Ajá. ¿Joyas tengo? ¿Celular? También. ¿En viaje para Punta Cana? No, ya se me aburre. ¿Qué tú quieres, manita? Eh, yo no sé, cuñado, si tú te enteraste que yo me dejé de mi esposo hace dos años. Sí, sí, yo sabía, yo sabía. ¿Y qué pasó con eso? Ay, carne, carne. Quiero carne. Ay, yo sabía. Ay. Y ahora, es que eso lo llevamos en la sangre. Sí, ¿qué pasó, entonces? Tercer round. Pero espérate, marita, tú no quieres otra cosa, pero... Pero bueno, todo por el bien familiar, todo por el bien familiar. Ay, Dios mío. Ay, pues en esta caña, en esta caña se está comiendo caña. Ay, no te apures. Ay, no te apures. Deja que yo lo vea. Hola. Hola, ¿y quién es? Mi hermano. Y lo vi todo. Que se muera la vieja. Que se muera la vieja. ¡Ahí está! 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 ¡Ahí está!